Este S15 es muy diferente al que recordamos en la película, y no solamente la mayoría estamos muy equivocados con el motor que tenía, sino que además hay bastante misterio con el auto en sí. Seguramente tengan bien grabada en la memoria la escena en donde Han le presta el auto a John en su primera competición de drift solamente para que este lo destroce más no poder, siendo un auto con una aparición bastante corta pero que de igual manera logró ser uno de los más icónicos de la película. Los guionistas necesitaban que John lo destroce, primero para mostrar su avance y su progreso en esta disciplina, y segundo para que este Nissan le dune su motor al famoso Mustang que maneja a John en la carrera final contra DK. Y acá hay que aclarar dos errores muy comunes de los fanáticos, cuando en la película nos muestran el vano motor del S15, el motor que tiene instalado es un RB26, y justamente ese es el propulsor que termina en el Mustang, motor que además podemos ver en varias de las tomas de la misma película, pero el error más común, y el que surge por desconocimiento del detrás de escenas, es creer que este motor RB26 estaba verdaderamente instalado en el S15. Tristemente, el S15 de Han nunca tuvo realmente un motor de Skyline, la realidad es que el modelo tenía el SR20 DE de fábrica, y para crear la ilusión de que este no era el motor que portaba, simplemente usaron el de otro auto. Originalmente la producción iba a desarmar uno de los GTRs R34 que habían usado para la segunda entrega de la saga, pero gracias a John Morris, quien ayudó a conseguir muchos de los autos para estas primeras películas, el motor terminó siendo provisto por un R32. De una u otra manera, el mismo solo se puso en el vano motor del S15 para filmar dicha escena, y más tarde lo sacaron. Ya aclarados estos temas, pasemos a hablar del auto en sí. Muchos seguramente ya sepan que decir el auto en singular está mal, Puesto que si bien son pocos los minutos en pantalla que tiene este modelo, los destrozos que sufre son bastantes. Por lo que obviamente la producción fabricó unos cuantos autos idénticos. Para ser exactos, hubo seis S15 Monalisa. Y como fueron autos construidos únicamente con la intención de filmar esta película, ya les voy anticipando que no les hicieron muchas modificaciones en el aspecto mecánico, y el motor no producía 600 caballos ni nada por el estilo. Como ya dijimos, el motor era el SR20DE, un 2 litros de 4 cilindros naturalmente aspirado. Este producía 165 caballos de fábrica, y se sabe que tuvo algunas pocas modificaciones. El escape también se modificó por uno que aumentaba el rendimiento. No hay cifras exactas, pero podremos pensar que la potencia rondaba entonces los 200 caballos. Teniendo en cuenta que el sistema de nitro haya sido real, podríamos sumarle a esta potencia otros 50 o hasta 100 caballos. De estos autos no hay mucha información. La mayor parte de lo que se sabe proviene de algunas páginas y revistas de la época, y de lo que cuentan los dueños actuales de los autos. Por lo que uno asume que al estar fabricados para la película, las modificaciones deberían ser las mismas para todos. Pero tampoco podemos descartar que algunos hayan tenido más modificaciones mecánicas de cara a filmar las escenas de Drift, y otros más detalles estéticos, enfocándose en las escenas donde se muestra desde cerca el auto. Uno de los dueños contó que su auto tenía tanto un embrague como un diferencial tenismo. Además, la caja era la manual de 6 velocidades de fábrica, y se le había instalado un tanque de combustible de seguridad en el baúl. Con la mayoría de autos de esta película, lo que buscó es tener modelos útiles a la hora de filmar las escenas de acción, y bien llamativos. Por lo que el aspecto estético de cada uno de los autos estuvo muy bien cuidado. En el caso de estos Nissan Silvia, se les instaló un kit de carrocería Drift Aero de la marca Sea West, así como un alerón trasero GT de la misma marca, espejos ganador, y unas llantas de 19 pulgadas Volk GT 7. Probablemente lo más llamativo de todo es el trabajo de pintura. Para conseguir este estilo que quedó grabado en la memoria de los fanáticos, la producción se apoyó en la propia Sea West. Estos se encargaron de pintar el auto en aquel azul y naranja, y posteriormente le agregaron ciertos detalles. El interior, por otra parte, es muy diferente al del resto de autos de las primeras dos películas. Cada uno de estos tenía el interior bien trabajado, y generalmente tenían grandes equipos de audio y video. En el caso de los Silvia, como no era un auto que iba a tener mucho tiempo en pantalla, los productores no se preocuparon porque tuviera un interior muy trabajado. Por lo que desde el punto de vista de alguien que no conoce mucho la escena del tuning, podría ser un interior feo. Pero si miramos más analíticamente, terminó siendo un interior representativo del deporte al que aspiraba este modelo. Nada mejor para el drifting que un interior en donde se reduce hasta el último kilo posible y se deja a mano lo básico. El volante, la palanca de cambios, los distintos botones necesarios para el funcionamiento del auto, y obviamente el freno de mano. Finalmente, en cada uno de estos modelos podemos encontrar un par de asientos Recaro de competición, con armes de staccata, paneles de metal en las puertas, la botella del nitro, un volante de esparco, y una jaula antivuelcos. Para el centro del tablero también le fabricaron una placa de aluminio a medida, para acomodar de forma eficiente cada uno de los distintos medidores. Al principio del video bien dijimos que la historia de este auto encierra un cierto misterio. Resulta que de estos seis Monalisa fabricados, solo se conoce el paradero de dos o tres. Y digo dos o tres, porque este último está en duda. New Era Imports, una empresa de compra-venta de vehículos icónicos con envío a nivel mundial, compró dos de estos seis autos. Uno terminó en Inglaterra y el otro en Japón. El primero terminó en manos de un tal Nick, dueño que lo tuvo un tiempo hasta que lo vendió a un nuevo comprador que terminó destrozándolo. Por suerte, su último dueño es un comprador alemán muy fanático de la saga, por lo que muy probablemente haya pasado estos últimos años en proceso de restauración. El otro auto terminó a principios del 2020 en Francia, después de haber pasado por Irlanda y su estado no era el mejor. Necesitaba algunos arreglos y algunos paneles debían ser repintados. Su dueño, Mickey, se encargó de restaurarlo hasta llevarlo a un estado espectacular, y tenía intenciones también de mejorarlo. Con respecto al tercero, se supone que podría ser un auto que recorrió por muchos años las calles y las pistas del sur de Estados Unidos. El S15 al cual nos referimos pasó por un buen número de dueños y cada uno lo modificó a su gusto, por lo que con el tiempo terminó irreconocible. A mediados del 2021, el youtuber Adam LZ contó que había comprado un S15 muy barato. Sus seguidores enseguida le comentaron toda la historia del auto, y le dijeron además que había sido chocado. Cuando Adam lo tuvo en su poder, era prácticamente imposible pensar que este podría ser uno de los Nissan de la película. Adam nunca afirmó que fuera uno de los Mona Lisa, pero sí dijo que el bien del auto, un número para identificar a los vehículos en el país norteamericano, coincidía con uno de los números de los autos que habían sido usados en la filmación, y que si bien hay un documento que lo vincula a la saga, no pudo encontrar nada más. El interior tampoco se parece al que vimos en la película, y para intentar confirmar si era o no perteneciente a la misma, busqué aquella placa de metal fabricada por la producción, a lo que finalmente vi que no la tenía. De igual manera, insisto con el hecho de que este auto pasó por varios dueños, y sufrió muchas modificaciones a lo largo de su vida, por lo que también es una posibilidad que se la hayan sacado, e inclusive también podría ser que nunca la haya tenido, y que el interior no haya sido modificado por la producción. Del resto de los autos no se conoce su paradero, no sería raro pensar que al igual que este último auto, hayan pasado por las manos de muchas personas, y con el tiempo se hayan vuelto imposibles de identificar. Otra de las opciones, es que en algún momento resurja alguno, después de muchos años de haber estado guardado. Y también hay que tener en cuenta que estos autos, al haber sido muy maltratados para filmar aquella escena, bien podrían haber terminado en la compactadora o en un desarmadero, siendo insalvables después de tantos choques. Finalmente, en la novena película de la saga, Justin Lin, el director, buscó traer el mismo S-15 destrozado que se usó en Tokio Drift para realizar una escena, escena en la cual Letty y Mia llegan a Tokio, y más concretamente al taller de Han, buscando información acerca del mismo. Es acá en donde aparece el Silvia destrozado. Esta escena fue eliminada de la película, pero aparece en la versión del director. Con esto terminamos de conocer lo más importante de este modelo, uno de los autos más especiales de Tokio Drift.